En hace 30 años, ha hecho un año más de dos, principalmente a mí, porque el año pasado, pese a gente que votó el número 32, no estaba ahí, ¿verdad? Estoría en los conceptos de ser polígrafos y de ser cómodos, a los dos, como yo, ¿verdad? Aunque quede ahora en mi opinión, yo creo que es la que vivía, es la que vivía, es la que vivía, siempre y cuando vea, siempre y cuando vea, siempre y cuando vea, siempre y cuando vea. No hubo muchos campos, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, siempre y cuando vea, siempre y cuando vea, siempre y cuando vea. Y muy bien, vamos a ver. El turno de segundo, que fue el amistadado hace que el año, que vivía esa canción y que fue ser lindo enamorado, ¡vamos a cantar! Venir, venir. ¡Venir, venir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!